Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. El gobernador del estado, Salvador Jara Guerrero, y el presidente municipal de Morelia, Wilfrido Lázaro Medina, inauguraron la segunda etapa de pavimentación con concreto hidráulico de la avenida Periodismo, cuya inversión fue de 12.180.000 pesos. Durante el acto inaugural de esta obra de 2.372 metros lineales, guarnición de concreto simple, redes de agua potable, drenaje sanitario y pluvial, y señalamientos horizontales y verticales, el mandatario estatal comprometió más de 130 millones de pesos para terminar la avenida Periodismo y la calzada Juárez. Aquí lo que tenemos que hacer es trabajar en equipo. Aquí, te quiero decir que no hay enemigos ni traidores. Yo, si en una columna piensan diferente a mí, son mis amigos. Yo, lo debo platicar por supuesto, el hecho de que una persona tenga un pensamiento distinto, de ninguna manera es un mal Michoacán. Michoacán es de todos y de todas. A su vez, el alcalde de Morelia, Wilfrido Lázaro Medina, celebró que gracias a las gestiones de las administraciones municipal y estatal, la federación otorgará 57 millones de pesos para concluir la reposición de pavimento en los 3.3 kilómetros de la Vialidad y más de 75 millones de pesos adicionales para la calzada Juárez. Hoy agradecemos a los empresarios de esta avenida Periodismo su comprensión, su ayuda, su aguante. Hoy le agradecemos a los vecinos su comprensión, porque ellos saben fundamentalmente que veníamos a traerles obras. Y esta obra, además de una Morelia transitable, también es para una Morelia segura. Cabe recordar que antes de que concluya el 2014, serán inauguradas aproximadamente 30 obras en la capital michoacana. Para Cuasar TV, Fátima Miranda.